Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campana. La Feria Internacional del Turismo cuenta de 11 de 4 días. Las primeras dos jornadas son a público final, es decir, cualquier persona puede venir a la feria y se contacta con los destinos, la parte nacional e internacional. Los días lunes y martes transcurre la ronda de negocios, donde la provincia de Río Negro ha sido acompañada por varios municipios de la parte pública y por diferentes empresas de la parte del sector privado, donde la posibilidad que se dan son rondas de negocios para que puedan comercializar sus productos con diferentes prestadores y diferentes mayoristas de las ferias que concurren los días lunes y martes y es una gran vidriera para poder comercializar y buscar nuevos mercados. Porque la provincia da un espacio que no tiene costo para el sector tanto público como privado, es un gran esfuerzo en este contexto y es una posibilidad de visibilizar la oferta de todas las regiones de la provincia de Río Negro, porque es importante resaltar que no únicamente han venido prestadores de Bariloche, Las Grutas o Bolsón, que son los destinos más consolidados, sino que tenemos prestadores de otros destinos emergentes como General Roca, Sierra Grande, Viedma, entre otros que están participando aquí activamente en la feria. Gracias. 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 Gracias.